Don Juan Ramón Quintana o el gobierno hicieron este resultado, sacándolo de contexto, pero además, fuera de ética, bueno, Bolivia TV, que podés esperar de ética. Yo, pasa exactamente lo mismo que cuando vino la Internacional del Periodismo y le dijeron, ¿cómo no va a haber libertad de prensa? Y lo pusieron todo recortado y después yo lo mostré, los videos, y no es como... Miren el rejunte, además, qué mal hecho, dale. Dejémonos de huevadas, fíjate. Dejémonos de huevadas. Es permitirle a Don Evo Morales que hable a nombre nuestro y que diga lo que sea y no importa, dejálo, son sus huevadas. No, que su ignorancia supina. No lo conozco al cónsul chileno, no creo que esté conspirando. Estaba yendo a enamorarla a la señora Bachelet, le salió pa'l culo, pero... Pero él estaba convencido que podía. Enamorarla a la señora Bachelet, le salió pa'l culo, pero... Pero él estaba convencido que podía. Se dan cuenta, se dan cuenta lo pobre, lo pobre que es Canal 7 y este bicho. Se dan cuenta. Cortándola pa' que parezca que lo insulto. Hombre, una vez en mi vida no lo he insultado al presidente Morales. Que no me han faltado ganas algunas veces, sí, pero me las guardo. Pero no lo he insultado. Hombre, decirle a alguien, yo en mi ignorancia supina sobre ciencia nuclear, estoy diciendo que no conozco sobre el tema. Por favor. Y decirle, dejémonos de huevada, no es decirle al presidente, insultarlo al presidente, pero claro, ¿qué podés esperar? Si el que los manda es este que ha usado gorra toda su vida, y que no le da, pues, no le da, ¿qué vas a hacer? Pero es bueno que ustedes, ponenlo primero este video, en la reunión de Ormachea con Humberto Roca, que fue publicada por eldever.com.bo, Fabricio Ormachea, Humberto Roca, Fabricio Ormachea fue protegido por Quintana y también el narcotraficante de nombre Mauro. Ponenla a la nota. Los han hecho llamar al Ministerio del Gobierno, a los jueces ciudadanos, a los jueces técnicos y todo, ¿no?, para que saquen una sentencia así o así. ¿Y quién lo ha llamado? El viceministro Pérez. O sea, que hay una orden específica de ese juicio. Los han llamado, ¿no? Los han llamado a los derechos de que tienen que salir. Igual que para el terrorismo, ¿no? Los han llamado a los jueces ciudadanos que han hecho, bueno, toda la gente que se hace juicio y ser sentenciado. Si no, ¿qué le hacen? Así le dicen, ¿no? Toda la gente que se hace juicio y ser sentenciado. Porque es lo justo, muchas cosas al Estado de Pérez. Ustedes van a dar todo lo que quieran, si tienen hijos, becas para los hijos, le dicen, ¿no? A los jueces ciudadanos y todo. Si tienen hijos, tenemos becas para China, para Venezuela, para Cuba, lo que quieran estudiar. Si ya son profesionales, o mayores, ¿no? ¿Qué trabajo que dan? A uno de los jueces ciudadanos que no haría. Que tiene 26 años. No han ido a trabajar a yacimientos. O sea, ¿qué comentaron? No saben, no saben de niñarra, pero no, a yacimientos. Claro, como 9000 volvieron a suerte. Eso a cambio de que den... Pero claro, ¿no? O sea, los están... Que los condenen a todos. Claro, claro. O sea, cuando están hablando la gente, están escuchando, no, pues se está valiendo un carajo, ¿no? Se está valiendo un carajo. Totalmente ilegal. No es un corte. Ya, usted me contó el otro día, que daba la orden de Vito Morales en persona, a veces. Así es, así es. Y al barito. Álvaro, principalmente, ¿no? El padre, el articulador, el que... el que da las instrucciones. El pensante es Álvaro García, que era más. Y este Álvaro García ya sabe que está cometiendo otro problema. Pero claro que lo sabe, ¿no? Porque ya sabe que lo hace por más... por más de todo el padecido. Pero... Tengo la impresión. ¿Cuál? ¿Y qué pasa si... No, a ver, ¿y qué pasa si lo presiona, aunque Álvaro, el miedo, el coraje? ¿A qué tema? Es importante. Y eso ya me lo había preguntado una vez. Y yo lo voy a contar lo mismo que lo anterior. ¿A qué niveles de dependencia entre la gente que decide la gente qué hace? ¿Qué es que hace? Yo soy el... Ellos, para tomar decisiones, él tiene insumos. Esos insumos, los proponen, los proponen, Pero si el otro tiene insumos, ¿cómo van a tomar decisiones? ¿Saben cómo sacan las decisiones? Muy bien. Vamos a tomar decisiones. La información. Pero si de hoy no hay nada. ¿A eso pues me voy? En otro caso no hay nada. Bien. En esa, por si acaso, esta grabación, esta grabación es una grabación legal con orden judicial en Estados Unidos monitoreada por el FBI. Y en esta grabación, Herma Chea habla de Quintana y el narcotráfico. Pero no solo eso. Aquí hay un documento periodístico de soldepando.com por si acaso, por si acaso no lo conozco personalmente al señor García Mérida y además le caigo muy mal. Les aviso. Así que no es que estemos confabulando para nada. Yo no le gusto a él. Él, a mí ni me cae bien ni mal. es simplemente un periodista al que respeto su trabajo. soldepando.com El gobierno se niega a admitir y procesar pruebas que Sol de Pando ofreció entregar sobre los vínculos del ministro de la presidencia con narcosicarios que dispararon contra campesinos del MAS en Porvenir. Quintana no solo protegía a Ormachea, también encubrió al narcotraficante Mauro y aquí está Wilson García Mérida hace dos años el 18 de septiembre del 2011 el periodista al deber Roberto Navia publicó una entrevista con el entonces director de la Agencia para el Desarrollo de Fronteras Juan Ramón Quintana conversando sobre las funciones que aquella autoridad venía desempeñando especialmente en la Amazonía. Admitió que sus funciones eran enteramente coercitivas lo cual supone que disponía el uso de las fuerzas armadas policías y aparatos de inteligencia y además medios de comunicación. Yo he sido oficial de ejército y estoy preparado para experimentar escenarios de altísimo riesgo probablemente es un elemento que le permitió decidir al presidente. Bueno, es un oficio que no es compatible ni con la complacencia ni con la timidez dijo el señor Quintana. Bueno, aquí entre aquellos operativos planificados ejecutados y dirigidos personalmente por el ex mayor de ejército Juan Ramón Quintana su mano derecha era el jefe de operaciones de la fuerza de lucha contra el narcotráfico FELCN el mayor de la policía Fabricio Ormachea Aliaga Arias es el facho como se lo conoce en la institución policial Ormachea la jefe de operaciones antinarcóticos desde el 2009 por recomendación expresa del entonces ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana y ustedes pueden ir buscando y van a encontrar mucho más sobre don Juan Ramón Quintana así que yo quiero por supuesto que no lo voy a terminar el asunto y voy a seguir investigando ojalá investiguen este asunto ojalá lo investiguen el asunto del señor Javier Solís Camero ojalá lo investiguen y ojalá lleguen a saber cuáles fueran sus lazos con la señora Zapata para que él se tome la libertad de decirle estos son los temas que hay que conversar con el presidente significa ello significa que el 2010 la señora Zapata estaba en contacto con el presidente Juan Evo Morales Ayma y yo repito aquí lo importante es dejarse chafras y tratar de distraer porque a mí no me van a distraer del asunto más de lo que me han dicho seguramente no me podrán decirle cambiarán la forma y seguirán con un papelito y con un folleto un pasquín que escribió el el famoso Carlos Alberto Subirana Suárez este que extorsionaba aquí en Santa Cruz se acuerdan bueno él este yo les voy a decir una cosa aquí tiene que quedar claro que el problema no es Carlos Valverde el problema es saber cuáles eran las relaciones el 2010 2011 2012 2013 2014 y 2015 entre Juan Evo Morales Ayma y la señora Gabriela Zapata Montaño porque ella logra tanto poder para moverse en el interior del aparato del Estado la hemos visto la hemos visto en CAMC la hemos visto ofreciendo cosas en ITC y no me he olvidado de ITC ITC es una bolsa de gatos una bolsa de gatos no me he olvidado estamos en busca del señor James los cuentos del señor Freyja no me cierran lo que dice el señor Freyja no me cierran James trabajó para la ITC del señor Freyja dicen que hace 10 años que casualidad justo cuando comenzó todo esto en el gobierno y todo eso este no me cierra y vamos a seguir buscándolo al señor James pero yo les digo es importante el presidente puede decir no fui yo pillar un ingreso de Gabriela Zapata a Palacio de Gobierno pero sería interesantísimo saber si alguna vez le robaron al presidente me gustaría saber si le robaron la residencia porque ya se comenta y los que comentan son gente seria me gustaría saber nada más hoy día recibí esto dice hay 14 mil millones de dólares en proyectos otorgados o por otorgar a empresas chinas con imitación directa y que van a quedar como deuda externa y la pagaremos nosotros y nuestros hijos son proyectos con sobreprecio se habla de 20 proyectos yo les voy a citar algunos tren tren Bulo Bulo Guarnes ingenio San Buenaventura planta de sales de potasio compra de perforadoras las famosas perforadoras mañana les voy a mostrar el estado en el que estaban las perforadoras del año 2014 ojo el estado en el que estaban las perforadoras del año 2014 ¿saben cuánto han tenido que pagar los de los de que trajeron las perforadoras a yacimiento por la cantidad de barbaridades que tenían esos equipos 4 millones de dólares de indemnización lo tengo el acuerdo el documento de base todo lo tengo y se los voy a mostrar entonces dejémonos la historia aquí no es Carlos Valverde el problema aquí no es Juan Ramón Quintana aquí el problema es el vínculo Evo Morales Gabriela Zapata y la posibilidad de un gran hecho de corrupción o de muchos hechos de corrupción también grandes no nos apartemos del asunto está en entredicho el tema Misicuni que no lo termina hasta ahora el tema el tema Misicuni lo vi al señor Alvarado nada más y nada menos que Alvarado hablando un montón he presentado 8000 hojas y no supe dar una explicación lo vi en Unitele lo vi en otros lados y nadie ha quedado satisfecho con su explicación el tema la hidroeléctrica Rosita se la van a entregar también a una empresa china los aviones para el TAM hace 3 años se deben acordar aquí los muchachos hace 2 o 3 años nosotros dijimos están trayendo aviones que no son para la altura están trayendo aviones que van a ser perjudiciales que van a tener problemas ok los aviones están parados y resulta que los aviones son para volar no para vivir parados el satélite Tupac-Catari se lo dieron una empresa china no sabemos exactamente cuál es el rendimiento del del satélite el proyecto de liquefacción del gas natural separadora de líquido río grande nosotros hemos denunciado 40 millones de dólares de sobreprecio entre lo que se recomendó de parte de los técnicos de yacimiento y la barbaridad que hicieron dejándolo toda esa procura que ha hecho Cutler todo eso lo dejaron a un lado ¿para qué? para terminar cerrando con otra gente separadora de Gran Chaco también con problemas plantas de amoníaco y urea lo dijimos plantas de polietileno y polipropileno también se señaló el proyecto Mutum el proyecto Mutum sabemos de lo que se trata con el tema de la Gindal sabemos lo que pasó con Gindal o nos vamos a olvidar lo que pasó con Gindal a Gindal la contrataron siendo la tercera en la licitación descalificaron a las dos primeras se la dieron a Gindal no le dieron las tierras no le dieron estas cosas y al final de cuentas ahorita están negociando que ninguno se cobre nada y nosotros sobre todo los cruceños aunque todos los bolivianos perdemos perdemos sobre todo los cruceños porque ese proyecto sigue ahí parado y después que lo van a firmar que no lo van a firmar que es mejor estar seguros que no sé cuánto seis proyectos camineros en el eje central y otros departamentos el tema del tren del tren Bulobulo Guarnes es la parte que le correspondía a CAMC le estoy pidiendo rogando implorando al gobierno que me desmienta que Sinoidro no se hizo cargo subcontratada por CAMC para terminar ese proyecto los tengo aquí los papeles los tengo aquí los papeles es que esto no termina el tema es la corrupción del gobierno no es Valverde 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 se puede morir de un infarto dentro de 20 años porque no me da morir ahora no me da la gana de morir me puede morir de un infarto de aquí 20 años y de aquí a 20 años voy a seguir preguntando a este gobierno como se lo pedía el anterior y como se lo pedía el anterior y como se lo pedía el anterior que nos expliquen por qué corrupción en un país donde no debiera haber corrupción de eso se trata déjense de estar con historias y con inventos este moviendo un asunto que no tiene nada que ver con este asunto que pasan 23, 24 años por favor me invitaron a su acto de posesión vino a adularme García Linera aquí 5 veces lo que ustedes quieran no tienen moral para hablar de esto y fundamentalmente Juan Ramón Quintana por favor en fin nos vamos a ir al corte y a Oringa volvemos